Mi sueño es irme a Japón Y yo sé que gracias a Hipo ya lo puedo lograr Y estoy muy contento gracias a eso Poco a Tote muy difíciles Estoy muy nervioso porque Pues no sé qué va a pasar allá en Japón Pero estoy más emocionado que nervioso Y espero que me vaya muy bien Y a ustedes también les deseo todo el éxito Y pues Muchas gracias por todo